Hola amigos pero miren nada más que impresionante que interesante es esta ecuación exponencial es el desafío número 147 como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta vamos a ver que es lo que tenemos que hacer por aquí este 27 lo podemos escribir como 3 al cubo entonces 3 al cubo sabemos que es 27 y esto está elevado a la x más 3 a la x y esto va a ser igual a 10 perfecto ahora esto de aquí es una potencia de potencias por lo tanto los exponentes se van a multiplicar entonces podemos dejar la x dentro del paréntesis y el 3 fuera del paréntesis entonces nos quedaría de la siguiente forma 3 a la x y esto elevado a este 3 de aquí muy bien más 3 a la x y esto va a ser igual a 10 ¿para qué hicimos esto? fíjense ahora ya tenemos 3 a la x aquí y 3 a la x acá podemos hacer un cambio de variable el cambio de variable entonces será 3 a la x lo vamos a cambiar por t aquí podemos poner cualquier letra ¿no? entonces fíjense aquí tengo 3 a la x iría t al cubo más aquí tengo 3 a la x ahora va a ser t y este 10 que esté en el lado derecho de la igualdad lo vamos a dejar en el lado izquierdo como menos 10 ¿no? y esto es igual a ser listo y miren lo que nos quedó nos quedó una ecuación de tercer grado tenemos aquí t a la 3 eso quiere decir que vamos a tener 3 soluciones entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer esta t a conveniencia lo vamos a dejar escrito de otra manera fíjense tengo t al cubo y esta t la vamos a dejar escrito como menos 4t más 5t ¿se puede hacer esto? claro que sí 5t menos 4t es 1t y por aquí tenemos menos 10 y ya van a ver por qué hicimos esto de aquí y esto es igual a 0 fíjense por aquí nos va a resultar una diferencia de cuadrados vamos a verlo pero primero tenemos que factorizar sacar factor común la t de estos dos términos de aquí entonces sacamos factor común la t y dentro nos va a quedar t cuadrado fíjense dividimos t al cubo para t y me queda t cuadrado ponemos este menos aquí y si dividimos 4t para t me queda 4 perfecto hemos sacado factor común de esta parte de aquí ahora aquí también podemos sacar factor común podemos sacar factor común el 5 entonces nos queda más 5 y abrimos paréntesis 5t dividido para 5 me queda t menos 10 dividido para 5 me queda menos 2 perfecto y esto es igual a 0 y ahora por aquí vamos a tener la diferencia de cuadrados vamos a ver tenemos t multiplicado por t cuadrado y este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado muy bien tenemos por aquí 5t menos 2 y esto es igual a 0 fíjense por aquí casi tenemos lo mismo que acá entonces de aquí de resolver esta diferencia de cuadrados nos va a quedar algo como t a la t menos 2 entonces vamos a realizar esta diferencia de cuadrados por aquí nos queda t y nosotros sabemos que la diferencia de cuadrados es a al cuadrado menos b al cuadrado esto es igual a a más b por a menos b en este caso nosotros nuestra a vendría a ser la t y nuestra b vendría a ser este 2 de aquí entonces nos queda a más b en este caso t más 2 multiplicado por a menos b en este caso t menos 2 fantástico más 5 por t menos 2 y esto va a ser igual a 0 listo y fíjense que ya tenemos por aquí t menos 2 en este término y t menos 2 en el término de acá por lo tanto podemos sacar factor común t menos 2 vamos a hacerlo entonces nos queda t menos 2 como factor común de que si dividimos todo este término fíjense todo este término para t menos 2 nos va a quedar t por t más 2 nos queda t por t más 2 muy bien y si dividimos todo este término de acá para este t menos 2 nos va a quedar 5 es decir y ponemos este signo más 5 y esto es igual a 0 vamos a borrar esto para poder continuar entonces por aquí vamos a continuar tenemos t menos 2 multiplicado por t esta t está multiplicada por t más 2 perdón y esto más 5 todo entre corchetes igual a 0 vamos a seguir operando entonces tenemos por aquí t menos 2 y por aquí tenemos pues que multiplicar t por t me queda t cuadrado t por 2 es 2t y más 5 porque esta t no se multiplica por lo de acá sino solo por lo que está en el paréntesis entonces nos queda más 5 perfecto y por aquí tenemos pues dos factores multiplicándose igualados a 0 podemos igualar cada factor a 0 primero igualamos por aquí t menos 2 igual a 0 y por aquí tenemos t cuadrado más 2t más 5 y esto es igual a 0 también de aquí vamos a encontrar nuestra primera solución y de aquí vamos a encontrar dos soluciones más por aquí tenemos t igual a 2 pero lo que buscábamos no era t sino x entonces por aquí hicimos un cambio de variable que tenemos que devolverlo entonces t valía 3 a la x ponemos por aquí 3 a la x y esto es igual a 2 muy bien para despejar x en esta ecuación exponencial tenemos que aplicar logaritmo natural en ambos lados bueno no es necesario aplicar exactamente logaritmo natural podemos aplicar otro logaritmo en este caso voy a aplicar logaritmo natural me queda entonces de esta forma aplico logaritmo natural aquí logaritmo natural acá por las propiedades de los logaritmos este exponente puede bajar a multiplicar entonces me queda x multiplicado por logaritmo natural de 3 igual a logaritmo natural de 2 muy bien y por aquí tenemos que x va a ser igual a logaritmo natural de 2 vamos a ponerlo entre paréntesis sobre porque esto de aquí que se está multiplicando queda en el otro lado dividiendo nos queda sobre logaritmo natural de 3 fantástico hemos encontrado la primera solución de nuestra ecuación exponencial impresionante ahora por aquí vamos a encontrar la otra solución entonces fíjense que esto es una ecuación cuadrática así que podemos utilizar la fórmula general para solucionar esta ecuación cuadrática la fórmula general ustedes recordarán por aquí ponemos t1,2 es igual ab menos b perdón más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces ac y todo esto sobre 2a esta es la fórmula general para las ecuaciones cuadráticas y ustedes dirán que es a que es b y que es c vamos a ver entonces a es igual al término o al coeficiente que acompaña la variable con mayor exponente en este caso no hay por lo tanto es un 1 b va a ser igual al coeficiente que acompaña a esta variable que en este caso es 2 y c es igual al término independiente que en este caso es 5 muy bien ahora simplemente tenemos que reemplazar esto en nuestra fórmula reemplazando entonces tenemos que t1,2 es igual a menos b b cuánto vale vale 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que sería 2 al cuadrado vamos a ponerlo tal cual como está menos cuatro veces ac a vale 1 c vale 5 todo esto sobre dos veces a y dos veces a pues a vale 1 perfecto vamos a hacer esta cuenta tenemos t1,2 esto es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 aquí me queda 4 no 2 al cuadrado es 4 y por aquí 4 por 5 es 20 y por 1 20 4 menos 20 es 16 entonces me queda la raíz cuadrada pero de menos 16 si porque este número es más grande que el 4 entonces todo esto me queda sobre 2 muy bien y por aquí vamos a tener que t1 coma 2 va a ser igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 16 es un número imaginario entonces ustedes recordarán que esto de aquí la raíz de menos 1 es igual a i entonces la raíz de menos 16 lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de menos 1 por lo tanto esto de aquí nos va a quedar como la raíz cuadrada de 6 es 4 y la raíz cuadrada de menos 1 es i entonces nos queda esto de aquí nos queda como 4i 4i todo sobre 2 fenomenal vamos a borrar todo esto de aquí para poder continuar si entonces borramos listo y vamos a anotar esto de aquí acá arriba entonces tenemos t1 coma 2 esto es igual de una vez vamos a sacar factor común el 2 entonces sacando factor común el 2 me queda dentro del paréntesis menos 2 dividido para 2 es menos 1 más menos 4i dividido para 2 me queda 2i todo esto sobre este 2 de aquí entonces borramos esto de aquí ya que tenemos eso de ahí y vamos a simplificar este 2 con este 2 y ya tenemos las dos soluciones la primera solución va a ser t1 igual fíjense de aquí menos 1 más estamos utilizando el más 2i y la solución 2 va a ser t2 igual a menos 1 y ahora utilizamos el menos menos 2i y ya tenemos las dos soluciones pero no estábamos buscando t sino x entonces devolvemos también el cambio que teníamos por aquí nos queda entonces en vez de t nos queda 3 a la x y esto va a ser igual a menos 1 más 2i listo aplicamos de nuevo logaritmo natural como lo hicimos aquí entonces aplicamos logaritmo natural por aquí y acá también voy a borrar esto para poder aplicar logaritmo natural de menos 1 más 2i y luego pues ya tenemos esto de aquí dijimos que había que este exponente por propiedad de los logaritmos puede bajar a multiplicar me queda entonces x por logaritmo natural de 3 igual al logaritmo natural de menos 1 más 2i y luego pues despejando x este logaritmo natural de 3 pasa a dividir me queda entonces x igual al logaritmo natural de menos 1 más 2i todo sobre logaritmo natural de 3 fantástico hemos encontrado la segunda solución de nuestra ecuación exponencial y ahora por aquí pues vamos a tener la tercera solución no tenemos que resolverlo porque esto de aquí es idéntico a esto de aquí simplemente cambia este signo de aquí que en vez de ser más 2i me queda menos 2i entonces ya sé cuál es la tercera solución vamos a ponerla por aquí la tercera solución va a ser x igual al logaritmo natural de menos 1 y aquí en vez de poner el más que tenemos aquí ponemos el menos menos 2i todo sobre logaritmo natural de 3 perdón y ya tenemos la tercera solución es impresionante entonces tenemos una solución que está dentro de los números reales y dos soluciones que están dentro de los números complejos fascinante déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para no perderte el próximo desafío nos veremos en otra ocasión chau 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 chau